Yo, 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 yo ¡Est wein', 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 wein' Y ya me siento, descerrado hoy La tierra es mi opinión Y si solo es el aliento de mi alma Ya limpeza mi calor Oh, de idea lo que faltas más tiempo Y si me encuentro hablando solo No me importa, es mi obsesión Y si volando te descubro, dísela Y si solo es el aliento de mi alma Y si solo es el aliento de mi alma Y si solo es el aliento de mi alma Y si solo es el aliento de mi alma Y si solo es el aliento de mi alma Y si solo es el aliento de mi alma Y si solo es el aliento de mi alma No reces por mí No hables, no hables, no hables por mí No reces por mí Y si solo es el aliento de mi alma Y si solo es el aliento de mi alma